La jornada de este lunes, cuatro asambleístas del Ala Evista han decidido pasar de la huelga de hambre a tapearse al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Están exigiendo que se apruebe de inmediato la ley de convocatoria a las elecciones judiciales. Es el sexto día de esta huelga de hambre que pasa ahora a una medida más extrema que es el de tapearse al interior del Legislativo. Desde la madrugada, cuatro diputados que estaban en la huelga de hambre junto a los diputados durante seis días decidieron tapearse como una medida extrema exigiendo que la Cámara de Diputados sesione de una vez esta semana para poder tratar la ley de preselección judicial que fue aprobada por la Cámara de Senadores. Los legisladores están dispuestos a asumir medidas más extremas para que el presidente de diputados, Jerjes Mercado, oye sus pedidos. Quieren designar a las autoridades judiciales. Por esa razón es que hemos tomado esta extrema medida. Son seis días de huelga de hambre y hay algunas dolencias como dolor de cabeza, espalda, los nervios, calambres. Pero bueno, vamos a seguir en esto. Nuestro sueño es que el pueblo boliviano tenga el derecho de acceder a una justicia pronta, con celeridad objetiva e imparcial. Eso estamos buscando. Al menos tenemos una pequeña esperanza, una esperanza de que los que vengan pues trabajen para transparentar la justicia. Es posible de que no se cumpla la constitución. Simplemente es el cumplimiento de la constitución, artículo 158, numeral 5, que establece que la asamblea legislativa es la que tiene que preseleccionar a los magistrados. Y la sentencia constitucional 060, quebrado 2023, dice que de forma o de carácter inmediata debe de aprobarse la ley. Vamos en vivo con nuestra otra unidad móvil hasta la asamblea legislativa. Brian Gamboa se cumple el sexto día de una huelga de hambre por parte de los asambleístas, en este caso del ala evista, que exigen la aprobación de la ley de convocatoria a elecciones judiciales. Brian, buenas tardes. ...de tapearse. Ellos están en este sector exactamente. Diputado Cabezas, ¿cómo está? Bienvenido. La red de TV, el país lo escucha. Esta medida que han asumido ustedes se mantiene y al menos los pedidos son claros. Sexto día de huelga de hambre. Bienvenido, diputado Cabezas. Buenas tardes. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Hemos radicalizado nuestras medidas. Estamos al sexto día y no tenemos ninguna respuesta de parte del presidente Jérgez Mercado. Estamos pidiendo que instale una sesión plenaria para debatir el proyecto de ley que viene del Senado, aprobado por unanimidad, que hace referencia a elecciones judiciales. De todos modos, se va a masificar, bueno, en primer punto la huelga, ahora esta medida de tapearse, ¿cuál es la lectura inmediata? Estamos pidiendo que instalen la sesión plenaria inmediatamente. Van a haber unos piquetes de huelga en Cochabamba y ya las hay. El gobierno devela su relación con el órgano judicial. Los se han postrado prácticamente. Están encubriendo a magistrados corruptos, vocales y jueces corruptos. El Consejo de la Magistratura en este momento está subastando puestos en los juzgados. Tenemos información de parte de muchos juristas. Ayer había, justamente, ustedes querían realizar, se han referido al vicepresidente para que él convoque. Sin embargo, no ha habido respuesta tampoco. Al menos se conoce eso. Sí, seguramente establece aquello. Cuando el presidente está ausente, el vicepresidente puede instalar una sesión plenaria. Le hemos mandado una nota ya esta mañana. Esperemos que la nota sea aceptada por el vicepresidente. Porque Jerez Mercado prácticamente tiene una intención nefasta. Es un tipo bastante soberbio que no va a estar dispuesto a llegar a un buen puerto. Sin embargo, eso podemos hacer con el vicepresidente. Muchas gracias. Bien, Junior, acabas de escuchar a Renan Cabezas, el diputado. Por un lado, este es el panorama. En este lugar se encuentran, al menos, ellos tapeados. Y también, en otro ambiente de la Asamblea Legislativa, están los huelguistas en este sector. Vamos a tratar de ingresar para ver, mostrarte también este panorama. Junior, yo le voy a pedir al tamarón que ingrese. Aquí están el otro sector, el otro grupo, los huelguistas en la planta baja de la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos dado seguimiento. Nos vamos a acercar a la diputada Berta Carapi, que ha sido una de las últimas en plegarse a esta huelga de Asamblea. Diputada, ¿cómo está? En vivo la red de TV. Ha habido respuestas. ¿Qué es lo que se conoce? Ustedes mandaron incluso de oficio algunos requerimientos, ¿no? Mira, lastimosamente no hubo ninguna respuesta. Esta mañana hemos enviado ya una nota oficial al vicepresidente de la Cámara de Diputados para que pueda convocar a la sesión y tratar, no por tiempo y materia, el proyecto de ley 144, quebrado 2022-2023. Esperemos, a ver, vamos a esperar hoy si llega o no llega la respuesta. Pero necesitamos que de una vez se instale esta sesión y se pueda tratar. No, ahora quieren tergiversar de que este es un movimiento político. No, este es un movimiento social. Estamos pidiendo justicia, al igual que el pueblo boliviano. Necesitamos en esta oportunidad de una vez tratar este proyecto de ley. A ver, la Constitución Política del Estado es clara. La Constitución dice que hasta el 31 de diciembre estos magistrados van a trabajar. ¿Y qué? Desde el primero. Entonces, yo creo que ninguno de esos elementos se están tomando en cuenta, ¿no? La Constitución Política se cumple, pues. Entonces, no se está cumpliendo nuestra propia Constitución Política del Santos. Lo único que nosotros estamos señalando, de acuerdo a los procedimientos legislativos, que se cumpla la Constitución Política del Estado, que se cumpla este fallo, ¿no? Este fallo. Y copiemos también, ¿no? El ejemplo de la Cámara de Senadores, que ellos trataron y lo aprobaron. Quien está obstaculizando la aprobación de esta ley es la Cámara de Diputados. Entonces, creo que en ese sentido, los diputados que en este momento tal vez nos están viendo a través de los medios de comunicación, que se sumen, que se sumen a esta huelga de hambre. Miren, han tomado, mis compañeros han tenido que tomar una medida extrema. Se han tapeado. Ahora, ojalá, ojalá que viendo toda esta situación, la Cámara de Diputados, a través del vicepresidente, nos convoque a sesión plenaria. Muchas gracias. Bien, Junior, acabas de escuchar. Ese es el panorama en este sector, en la Asamblea Legislativa. Bueno, este es el sector de los huelguistas quienes están. Cuatro diputados tapeados, valga la redundancia. Y eso es al menos lo que se tiene. Yo te dejo con estas imágenes, Junior, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sexto día de huelga de hambre. Gracias, Brian. Gracias por el reporte. Sexto día de una huelga de hambre. La mañana de este lunes, muy temprano, cuatro... Deje la unidad móvil. Cuatro asambleístas del ala de vista, que son parte de esta medida de presión, han decidido tapearse como una medida más radical ante la no respuesta a sus demandas, que es instalar de inmediato la sesión plenaria y proceder a la aprobación de la ley de convocatoria a elecciones judiciales. Vamos a estar luego nuevamente con usted. Pero hay repercusiones respecto a este tema. Israel Guaitari, que es diputado del MAS, del ala arcista, dijo que cuando uno entra al lugar donde están los asambleistas en huelga de hambre, que son del ala evista, dijo que parece que el diablo está allí presente. El tema de elecciones judiciales no depende de nadie. Sino que es netamente tuición de esta asamblea legislativa. Y quienes deben consensuar y concretar, los que están conduciendo la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros la comisión mixta solo preseleccionamos. Tomando en cuenta, desde principios nosotros habíamos insistido de que este se podía viabilizar. Ahora, en este sentido, ya la responsabilidad de ambos. Uno incita a un golpe de Estado que está siendo manipulado, ahí está la huelga. A mí me da náuseas de entrar adentro, porque pareciera que alguien está, un diablo está por ahí atrás. Entonces, yo quiero decir en este sentido. Puedan reflexionar y quien está... Que sea sincero, que salga al aire, que no se oculte tras eso. Entonces, esperemos que reflexionen. Nosotros no vamos a permitir, tampoco vamos a... Nosotros llegar a ese juego de lo que están actuando. Un grupo de ciudadanos llegó hasta las puertas de la Asamblea Legislativa Plurinacional la mañana de este lunes, exigiendo con carteles se convoque de una vez por todas a las elecciones judiciales en nuestro país. Estas personas no solo llegaron con carteles, sino también llegaron con ataúdes, haciendo referencia a que la justicia está muerta. Un grupo de personas llegó a puertas de la Asamblea Legislativa cargando un ataúd, exigiendo justicia y en apoyo a los cerca 22 diputados que están en huelga de hambre hace seis días, esperando que la Cámara de Diputados debata la ley de preselección judicial aprobada por la Cámara de Senadores. Estamos viniendo a incorporarnos a la huelga que hay aquí para las elecciones judiciales y estamos cansados de esos jueces corruptos, fiscales corruptos. ¡Ya es demasiado! ¡Las víctimas no encontramos justicia! ¡Los malhechores tienen justicia! ¡Las cárceles están llenas de inocentes! ¡Pedimos justicia! ¡A mí me han sacado dos dientes! ¡Y le han dado año y medio de trabajo comunitario! Pero hay más repercusiones respecto a la huelga de hambre que cumple su sexto día en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El diputado, o más bien el senador del MAS, Félix Agpi, dijo que los huelguistas del ala evista están tratando de paralizar el poder legislativo, teniendo en cuenta que no se puede trabajar con normalidad. Los diputados en huelga no están haciendo su trabajo, es más, están incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes manifiestas. El diputado se trasladó del Salón Multipropósito a la entrada principal del edificio legislativo, lo que perjudica la entrada de funcionarios y diputados que deben acceder por ingresos alternos del edificio antiguo. Al respecto, el senador Félix Agpi, dijo que se siente perjudicado por la medida de sus colegas e incluso señala que impiden las labores cotidianas y ellos mismos no cumplen su trabajo, por lo que podrían ser demandados por incumplimiento de deberes. Sí, yo lamento mucho de las personas que están obstruyendo esa parte, está atentando derecho al trabajo, inclusive por esto podemos caer en un incumplimiento de deberes. Es un derecho, está en la Constitución, no perjudicar al trabajo, por lo tanto esperemos que las personas que estén en la puerta obstruyendo este hecho, reflexionen, se retiren y hagan sus movilizaciones donde corresponden. Tratan de paralizar la actividad y las personas que están en huelga también creo que están incumpliendo su obligación de legisladores y hay espacios de poder cesar también este espacio, hay razón, motivos, causas de cesación de cargo, por lo tanto, pues esperemos que no caigan a eso. Vamos a dejar de lado estos temas. Hablamos ahora de la aprehensión del asamblista departamental Leopoldo Chuy, que además es el líder y jefe departamental de Jallaya La Paz. De acuerdo a la información, el gobernador Santos Quispe denunció al asamblista departamental por uso indebido de bienes del Estado, además de otros. Leopoldo Chuy dijo que lo único que hizo fue denunciar a Santos Quispe y fiscalizar su nefasta gestión. Yo le he denunciado falsamente, ese es el delito, pero le he denunciado sus bosacheras, le he denunciado los hechos de violación dentro de los pies de la asamblea, le he denunciado los autos siniestrados, corrupción profunda en la gobernación. No quiere Santos Quispe que se le fiscalice y estas son las consecuencias, pero estamos orgullosos y firmes con cumplir nuestra competencia. ¿Qué es orden de aprehabilidad? Sí, sí, sí. ¿Dónde lo han detenido? Denuncia falsa, dice que yo le denuncio falsamente. ¿Dónde lo han detenido? Por fiscalizar, por controlar, por ver nuestro POA de nuestro departamento de La Paz, la falta de dignidad y personalidad de Santos Quispe, ha hecho este mandamiento de apremio, este gobernador, que yo lo califico como uno de los calígulas, lo único que está haciendo es pues violar a las mujeres, abusar de su autoridad, siendo autoridad, él no podría haber cometido y pagado de esa muchacha. Fiscal, el señor Fuerza, que haga público las cosas. ¿Cuáles son las respuestas? Dice que yo le he denunciado sus borrachadas. Vamos a hablar de temas económicos. El expresidente Evo Morales ha acusado en las últimas horas al presidente Luis Arce Catacora de la baja en las reservas de gas, la falta de gas en nuestro país. Evo Morales dijo que la falta de gas es producto de la falta de un plan del gobierno del presidente Luis Arce para compensar el declive en la producción de este recurso hidrocarburífero. Ya tenemos algún INE balanza comercial en negativo. No estoy inventando esto en el informe. Claro, ya se vende poco gas. No sé si es un tema del precio de petróleo. No puedo equivocarme. Según información preliminar, este año en la venta de gas va a ser hasta 800 millones de dólares menos. Y no hay un programa de emergencia para compensar eso. Yo solo quiero decirle una reunión privada a Soda con el presidente dije cuando ya se ha reducido la exportación de volúmenes de gas hay que hacer un plan de emergencia. Un plan de emergencia planteándonos como no tuviéramos gas. Ayer Antaía tuvo una linda conversación con un grupo casi 500 de profesionales en Santa Cruz cómo cambiar la matriz energética de un plan que estamos desarrollando. Así podemos comentar algunos temas que deja mucho que desear. A ver, yo escuché la prensa dice de cada 10 solo 8 creen no, 2 creen al gobierno en esta parte económica. ya no cree en la parte económica del gobierno. Ya, ya. Pero el senador del MAS que es del alarcista Félix Acti dijo que el que hay un declive en la producción y en las reservas de gas en nuestro país es una responsabilidad del gobierno del gobierno de Evo Morales teniendo en cuenta que durante su gestión que no se preocuparon de llevar adelante la exploración de nuevos campos jacíferos. No me gusta entre dímes y diretes pero la verdad es que hay que aclararle al compañero Evo Morales él ha tenido 14 años inclusive hay una manifiesta explicación petición de nuestro compañero de lucha Carlos Villegas que le propuso hacer una exploración pero no se no le dejó y por lo tanto cuando no se explora no se tiene entonces en los 14 años no obstante haber tenido buen precio habían pozos funcionando pero tendríamos que haber seguido nosotros explorando para poder nosotros beneficiar en esta época porque perforar un pozo de exploración pues si encontramos el producto pues tiene como unos 7 años para su funcionamiento correcto eso es lo que yo viví en países altamente petroleros por lo tanto eso es el tiempo que se necesita hoy empezamos a meterle primer picotazo si hablamos en términos muy sencillos si lo encontramos por suerte con la bendición de Pachamamas o el tanto gran poder no se quien hablamos ahora del ex gobernador de Santa Cruz y líder de los demócratas Rubén Costas que ha denunciado en las últimas horas que Walter Chávez el ex asesor de Evo Morales ahora es el asesor de la gobernación del departamento de Santa Cruz no se entiende cómo se logren estos extremos dice Rubén Costas quien ha manifestado que ahora se entiende por qué no se logra la unidad en la oposición Walter Chávez es un preciso instrumento de este foro de San Pablo y exitoso no es verdad cómo nos ha desunido cómo nos tiene a todos peleados cómo nos tiene a todos deprimidos oiga es increíble y exitoso porque no solamente son datos no solamente son relatos son datos por eso es que hasta ahora mucha gente se pregunta cómo es posible que este señor que fue el mejor estratega del MAS que se vino huyendo del Perú que es un terrorista del MRTK puede ser el asesor de la gobernación y sea como lo han declarado lo han la misma gente de creemos que en el quinto piso venían todas las ordens de este señor que dice el asesor de gestión de la gobernación del departamento de Santa Cruz Efraín Suárez dijo que Walter Chávez no es asesor de la gobernación del departamento le ha pedido pruebas a Rubén Costas de la acusación que ha lanzado en las últimas horas y dijo que quien fue funcional al movimiento al socialismo no fue creemos ni Luis Fernando Camacho sino más bien los demócratas y la gestión de Rubén Costas esas aseveraciones hay que dividirlas la respuesta en dos obviamente primero negar enfáticamente el señor Walter Chávez no es asesor de la gobernación porque eso es lo que manifiesta el señor Rubén Costa y si hace una aseveración de esa naturaleza debería probarlo nosotros lo negamos que pruebe que es así porque no es así y lo segundo es que hay que tomar el contexto de todo y hay que tomar la función que cumple cada persona en los momentos de la lucha del departamento ¿por qué les digo esto? fíjense ustedes en la lucha de los 21 días ¿dónde estaba el señor Rubén Costa? no estaba con el pueblo en la lucha de los 36 días ¿dónde estaba el señor Rubén Costa? no estaba con el pueblo en la lucha por el secuestro del gobernador del departamento ¿dónde estaba el señor Rubén Costa? no estaba con el pueblo el señor Rubén Costa mientras pasaban todas estas situaciones se hacía el dormido entonces ahora viene a despertar cuando estamos en una lucha por el agua por el agua de los cruceños ¿cuál es la función del gobernador del ex gobernador Rubén Costa ser funcional al partido de gobierno los argumentos del movimiento al socialismo son los mismos argumentos del señor Rubén Costa entonces ¿qué estamos hablando? ¿están coordinando? pueden decirlo pueden transparentarse con la sociedad y decir estamos coordinando queremos ir en contra del gobernador Luis Fernando Camacho yo no soy quien para decir si está liado o no pero si me guío por los hechos ¿cuál es el argumento del señor Rubén Costa que supuestamente el señor Walter Chávez sería asesor de la gobernación ¿cuál es el argumento del masismo? que supuestamente el señor Walter Chávez sería asesor de la gobernación entonces ¿qué hay ahí? ustedes saquen sus conclusiones yo me he ido por los hechos yo no voy a especular sobre otra cosa sino guiarme puntualmente por lo que está pasando Katia Quiroga que es asamblista departamental por demócratas ha ratificado la denuncia realizada por Rubén Costas dijo que Walter Chávez se encargó de dividir a Santa Cruz y de sembrar el odio es nefasto para esta región y para la unidad del país señala el movimiento demócratas sociales uno de los partidos políticos a nivel nacional que está con toda su documentación en orden listo para las elecciones del 2025 y bueno lo que resta de este año es estructurar todo el país a través de estas asambleas también se van a elegir delegados para realizar nueve congresos departamentales y elegir las estructuras departamentales para llegar a nuestro congreso en diciembre bueno en demócratas no tiene candidato nuestro presidente no va a ser candidato y lo que queremos es esa plataforma y entre todo definir al mejor candidato que represente a los que somos de oposición con la reactivación del partido de demócratas sería un peligro para el partido de creemos partido político nacional que está en orden y que puede ir a una elección creo que es el único de oposición al movimiento demócrata social y tenemos que en base a todos los que somos opositores al movimiento al socialismo vamos a ir sumando Walter Chávez es un terrorista peruano que llegó a trabajar con don Evo Morales hemos luchado muchísimo contra el movimiento al socialismo porque lo que han hecho ha sido sembrar división sembrar odio es nefasto para Bolivia es nefasto para Santa Cruz desconozco si trabaja no trabaja es lo que hemos escuchado decir a personas cercanas de creemos y sabemos lo que es Walter Chávez lo que siembra es odio y división Oscar Michel diputado de creemos le ha respondido a Rubén Costas dijo que él fue quien vendió a Santa Cruz al más y fue él quien pactó durante su gestión con Evo Morales Oscar Michel le pide a Alex el gobernador de Santa Cruz dejar de mentir e ir a cuidar a sus nietos bueno el señor Rubén Costas no tiene mucha diferencia con el señor Evo Morales porque son unos mentirosos porque fueron los que Rubén Costas fue el que vendió a Santa Cruz fue el que vendió las autonomías Rubén Costas fue el gobernador que tuvo el apoyo de todos los cruceños para consolidar el tema de las autonomías una autonomía que hoy en día no la tenemos y que obviamente si él estuvo durante mucho tiempo en la gobernación fue porque pactó porque se tapó los ojos y porque nunca dijo lo que debería haber dicho para defender a Santa Cruz hoy en día que se le puede creer al señor Rubén Costa el señor Rubén Costa lo que tiene es rabia lo que tiene es impotencia lo que tiene es envidia porque hoy en día tenemos un gobernador que nunca ha transado con el MAS un gobernador que no ha traicionado a Santa Cruz un gobernador que está secuestrado por no por corrupción sino por el hecho de haber defendido a Santa Cruz y haber liderado a Santa Cruz eso es lo que le hace hablar al señor Rubén Costa cosas que no son yo lo invito al señor Rubén Costa a que venga y verifique el piso donde él ha mencionado y lo ha mencionado al señor Walter Chávez dejen de mentir a la población ya mintió durante más de 16 años al pueblo cruceño y hoy en día al pueblo cruceño ya no le creen nada lo que usted debería hacer es ir y cuidar a sus nietecitos y sentarse en su hamaca vamos a hacer una pausa y cuando regresemos Evo Morales ha denunciado este pasado domingo que para el gobierno del presidente Luis Arce es él es el rey de la cocaína dice si eso fuera cierto yo ya tendría que estar en Estados Unidos tendría que estar detenido dice Evo Morales cuando regresemos hablamos de este tema y de las repercusiones unas 4 o 5 de la mañana hermano Evo entonces el ministerio van a sacar y de las